¡Hola familia linda! Muy bienvenidos una vez más a mi canal de youtube El día de hoy tengo un vlog que va a estar muy bueno Ya estoy con mi ropa aquí lista Va ahí para el festival de la música latina Así mismo, entonces vamos a comenzar ese vlog Bueno y aquí está la ropa Este collar que tengo puesto, no sé, os mostré en el último video que hice de compras de Amazon Pero este collar yo compré en Amazon Tiene la letra A, a mí me encantó Creo que me voy a comprar con la letra U de mi apellido Y yo compré como a 13 dólares en Amazon Pero está ahora a 10 dólares Se lo voy a dejar acá en la cajita de descripción para que vayan allá a comprar yo también Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no le voy Pensar en ti Señores, estoy aquí ya lista para el concierto Estoy esperando por mis amigas Ya estoy acá en Downtown Orlando En el Amway Center Muy conocido aquí en Orlando Por los conciertos Y ya estoy acá Estoy esperando a mis compañeras Que todavía no han llegado Bienvenidos al Amway Center Donde legends serán escritas todas las noches El Amway Center y la ciudad de Orlando Están comprometidos a crear un sorteo, confortable y disfrutado Y divertido Y debo Lo ganas tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Gracias Mi padre y mi padre Que le dio un premio A un sentimiento de lucha Un niño, un niño Y debo ¡Inale! 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 ¡Dame la mentira mi gente! ¡Estamos en la O! ¡Estamos en la O! ¡Estamos en la O! ¡Estamos en la O! ¡Y los códigos son los códigos! ¡Nos toca tener venencia! ¡Sí! ¡Yo en algún día llego! ¡Ay! ¡No me buscas en Instagram! ¡Mami, búscame en casa! ¡Para saber lo que pasa! ¡Ay! ¡Si tú me pruebas a casa! ¡Ay! ¡No acercaron ni te abrazas! ¡Ay! ¡Ya la copo el tocarte! ¡Pero ni me atrevo a testiarte! ¡Tú con cualquier afil aparte! ¡Mami, tú eres aparte! ¡Chari tiene un culo! ¡Venezuela, Uruguay! ¡República Dominicana! ¡Panamá, México presente! ¡Cuba, Puerto Rico! ¿Quieres más que quieras? ¡Colombia! ¡Aquí de Colombia! ¡Venezuela, Panamá! ¡Perú, Perú! ¡Venezuela, Panamá! ¡Perú, Perú! ¡Venico! 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 ¡Polorico! ¿Está en Puerto Rico already? ¡España, presente! ¡Latino, what's up! Ahí viene Fonzy Lo siento, lo siento ¿Sabes qué? Es súper rico estar aquí No debo pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No gana tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo Puntico un vuelo, que yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Tomando control Tomando control, pero de otra manera Los extraterrestres El dúo dinámico Los campeones del pueblo El dúo de la historia Luis y Javier Era necesario ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me canto Marachis, me convierto en Itachi ¡Ay, miren que llevo! Perú, Santa Romina, Cuba ¡Perico! Hay algo que me gusta de ti Es de arruinada ¡Perico! ¡Ay, miren que llevo! ¡Perico! 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 las cosas que yo posteo allá, muchas veces yo posteo primero allá en mi Instagram y después entonces yo subo aquí a YouTube, así que vayan para allá, me sigan en arroba Alexa Oveda y se suscriben al canal, dejen su comentario, compartan el video, díganme qué ustedes pensaron, qué artista les gusta más, yo me olvidó con J Balvin, con su show que hizo J Balvin estuvo fuera de este mundo, a mí me encantó o sea, fue un tremendo set, o sea un tremendo, me encantó, me encantó